¿Puedes sentirlo, Ade? Estamos a punto de saborear el premio más grande. Solo siento el cálido viento en mis orejas, capitán. Vamos, hombre. Cuando nos hagamos con este tesoro, podremos retirarnos. Todos nosotros. Ya veremos. ¡Eh, Roberts! Amarramos y nos vemos en tierra. Te han seguido, capitán Kenway. Me pregunto desde hace cuánto. ¡Es Hornigol! Mal cuerno con ese chaquetero. Ocúpate rápido de tu viejo amigo, capitán, antes de que me arrepienta de ayudarte. ¿Qué? 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 Capitán, piensa con cuidado sobre lo que vas a hacer. Se puede saber por qué refunfuña esa de... Es Ben Hornigol quien trata de matarnos. Sí, y el traidor merece morir. Pero ¿y después qué? ¿De verdad crees que tú mereces encontrar el observatorio más que él y sus templarios? No, no lo creo y no me importa. Pero si se te ocurre una idea mejor, no dudes en contármela. Olvídate de trabajar con Roberts. Díselo a los asesinos. Tráelos aquí y deja que protejan este lugar. Sí, los traeré aquí, siempre que estén dispuestos a recompensarme por ello. El combate será duro si Hornigol nos obliga a adentrarnos más en la niebla. Nos acercamos al espinazo del diablo. ¿Te refieres a esos peñascos que parecen el espinazo de una bestia? Sí, los españoles lo llaman el espinazo del diablo. ¡Arriad el juanete de proa! ¡Subid y replegad las velas! ¡Vinad con todas las fuerzas! ¡La mayor, vamos! ¡Más vela! ¡A toda! ¡Soltad puños de espinazo! ¡Soltad solo la mayor! ¡Hasta el último trapo al viento! ¡Abandad el trinquete! ¡Cacemos el viento con todo lo que tenemos! ¡Trinquete! ¡Juanete! ¡Juanete mayor! ¡En la estradera aprovechemos la tempestad! Debería estar cerca, capitán. ¡Amarrad la gavia y el juanete! ¡Arrizadla mayor! ¡Recoged el juanete de proa! ¡Desplegadla toda! ¡Desplegad todo el velamen! ¡Plegad juanete y juanete mayor! ¡Acurrullad juanete! ¡Soltadla mayor! ¡Vamos! ¡Se aproximan problemas! ¡Marcha! ¡Aquien segoneta! ¡La maldita armada real! ¡Están solos! ¡Aquí así! ¡No! Superviviente ¿Dónde cojones está? Ahí está Ahí, bien Allí está por mi volta Acércate Y bien, he conseguido los objetivos Una boleta La Armada Real Más de uno ¡Fuego! ¡Está bien! ¡Fuego! ¡Disparamos! ¡Vamos a hacerlo en el cañón! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! 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 ¡Amarrad! ¡Amarrad! ¡Recoged con todas las muertes! ¡Chantaria por el viento! ¡Fuego! 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 ¡Aquí! ¡Fuego! ¡Aquí! ¡Fuego! 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 ¡Volveré pronto! ¡El capitán está en remojo! ¡Volveré pronto! Me pueden detectar, pueden hacer todo lo que quieran. La cosa es, una vez que esté cerca, no, porque... Si no, se va a proteger. Tengo que acerciarme sin que me vean, pero si no, no pasa nada. Mira, ya ahí está. Tengo que subirme... ...a lo que tiene el chuchudo ese. Ya aquí hay comida. ... 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 Pudiste tener algún ideal, pero ahora tienes el corazón de un verdugo y solo puedes hacer gala de tu temple para justificar tus errores. Me gusta más que el tuyo, Ben. El corazón de un traidor que se cree mejor que sus compañeros. Y ha demostrado ser cierto. ¿Qué has hecho desde lo de Nassau? Matar y sembrar el caos. ¡Te has aliado con aquellos a los que antes odiabas! No. Estos templarios son diferentes, ojalá lo comprendieras. Pero si mantienes tu rumbo actual, pronto te quedarás solo en el camino. Y acabarás en la horca. Puede ser. Pero ahora hay una rata menos en el mundo. Y eso me basta.